3, 2, 1, damas y caballeros, esta es una transmisión en vivo de El Show del Chango Oficial. Ah, no, no, no. Ay, disculpen, oiga, traigo un presentador. No, no. Oiga, ¿cómo están? Ya comieron. ¿Qué comieron? Platíqueme. ¿Sabe de qué traigo antojo yo? De los frijoles que nos enseñó a preparar esta, la hija de Chicotes, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvida el nombre, ahorita disculpen que se me olvida el nombre. A ver, a ver, a ver, yo sé que me voy a topar aquí algunos que son seguidores, pero seguidores de verdad, de Hueso Colorado. Entonces, si me pueden decir, si me pueden informar, este, ah, aquí me tocó un, un carro, un camión de ladrillos, sí, pues, ¿cuándo voy a llegar allá con mis niñas? Si me pueden informar, ¿cómo se llama? Se llama la hija de Chicotes. Sebastiana. Se las gané, se las gané, se las gané, se las gané. Sebastiana, se llama la hija de Chicotes. Esos frijoles, para los que no son seguidores y dicen, ¿de qué frijoles hablará el chango? Son unos frijoles refritos, o sea, machucados, con el chile, chile de árbol se llama, ¿no? Chile de árbol. Este, ya ven que está así como, diecesito, está doradito. Bueno, está así seco, pues, es la palabra seco. Y lo hacemos pedacitos, así, bien machucado, y se le echa los frijoles. O se, o si no está, a veces, están medios húmedos, o no están bien, este, tostados, bien secos. Y lo puede hacer uno, ah, aquí me están dando el pase, miren, me están dando el pase para que yo pase, ya pase. El camión de ladrillo se hizo a un lado. Entonces, este, lo haces pedacitos con los, con el cuchillo, y se le echa a los frijoles refritos. ¡Ande! Fregón, no, no. Y luego unas tortillas de harina, oiga, no, 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 no. Sí, esos frijolitos que nos enseñó Sebastiana, yo sé que muchos los preparaban, ¿verdad? ¿Quién de aquí los preparó? Ahorita voy a checar, a ver quién de aquí preparó esos frijoles, o quién los ha preparado, digo, sin, sin que haya visto que fue con, con Sebastiana. Mire, les voy a mostrar dónde voy, eh, para que, para decir, ¿por dónde va el chango? ¿Por dónde? Voy por mis niñas que están en el colegio, y aquí está un lugar que vende un chorro de pollo. Mire cómo se le cuenta la gente del lugar este, mire, mire. ¿Hacen filas, si se fijan? Un día, nomás pa' ver, nomás pa' ver, voy a perderle el amor a 200 pesos, porque dicen que dan, creo, el pollo a 200, o dos por 200, alguien así. Sebastiana, sí, si sabes, amiga, amigo, que me está, si algunos me están aquí comentando que Sebastiana, sí. Entonces, este, esos pollos deben estar muy caros, muy, este, buenos, caros, no. Dicen, creo que valen 200, pero no me acuerdo si uno o dos. Pero, pues, todo depende de cómo estén los pollos, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado ir a comprar pollo asado, este, y luego que los pollos parecen godornices, oiga. Sí, parecen huilota, le llaman ahí en mi rancho, huilotas. Entonces, a ver, está el pollito chiquito, y te dan dos, sí, te dan dos, que por 200 pesos, y pinche pollito así, bien chiquito, ¿ah? Entonces, ahí no sé cómo estarán, no sé, digo, han de estar muy ricos, y han de estar bien servidos, digo, para que vaya mucha gente, porque hay fila ahí. Pero bueno, saludos, saludos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos a esta hora de la tarde, si ya comieron, qué padre, platíquenme qué comieron, o qué van a comer. Este, yo aquí ya voy rumbo para con mis niñas, muchas gracias a la gente que nos sigue. Y no, 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 esta semana, esta semana, ya es el fin de semana, ya esta semana, vamos a dar el regalo que les prometí, ¿se acuerdan? El regalo que les prometí, que les traje de tequila a Jalisco, para las personitas que compartieron, este, las transmisiones cuando andábamos de vacaciones con mi esposa. Guadalupe Lemus, Sebastiana, dice, pero pase a Rayito de Chicotes, no, pues, no, nada más estoy hablando de la comida. Dice, la mejor novela de Chicotes y Rayitos, sí, exacto, sin duda alguna. ¿Yo? ¿Yo qué? A ver, que ya no supe ni quiera, ya no supe ni quiera, a ver, ¿de qué habla? Mira qué pozos hay aquí, está feo, oiga, está feo aquí el, ay, perdón, están feos aquí los baches, hijo de su. Vamos por mi niña, dice, este, los nuevos rebeldes, ah, bueno, por aquí están etiquetando, muchas gracias a la gente que etiqueta. Este, Abraham Sánchez, los alegres del Barranco Oficial, saludos. Ah, eres fan de ello, yo sé, carnal, yo sé, Abraham Sánchez. Enigma norteño, ah, que la receta está, está, este, este, como se dice, está etiquetando. Bueno, para los que, los que están etiquetando y no saben ni qué rollo, van a decir, ¿y qué pedo, por qué me están etiquetando? Bueno, les voy a decir a la gente que están etiquetando por qué lo hace la gente. La gente que ve al chango, etiqueta a grupos o a cantantes o a youtuber, lo hacen con la intención y la esperanza en que ayuden en las obras que realizo, en este caso la obra de Moana y de Don Leo, para acabarla pronto. De esa manera lo hacen, yo sé que por eso lo hacen y muchas gracias. Esto para las personas que son youtuber o que son artistas o que son cantantes y dicen, Ah, caray, ¿por qué me etiquetaron a este güey tan feo? Pues, este, es por eso. Que las personas que te etiquetan es porque quieren que nos ayudes para acabar la obra rápido. Dice, yo estoy haciendo pollo al horno con arroz y guacamole María Arisbet Barrón. Qué rico vas a comer. Sergio Richarte, saludos desde Chihuahua, Chihuahua, hermano. Te mando un abrazo. Dice, así preparo los frijoles, Changuito, Silvia Contreras. Órale, ande. De veras, me encantan. Sí, les dije que yo me considero, este, así de decir que verdura, que soy mucha verdura. No, la verdad no. No. ¿De qué seré? Seré de calabacita, seré de frijolitos número uno, el arroz. El arroz número uno, frijoles número dos. De lo que se dice, ¿qué te gusta más? ¿Arroz número uno o frijoles número dos? Yo sé que a mucha gente le encanta la carne y eso. Y tengo hermanos que son carnívoros. Lorenzo es carnívoro, le encanta la carne. Así era agarra el pedazo. Yo soy de mucha tortilla. Iba a decir, yo soy tortillero, pero se escucha muy feo. Entonces, ¿y ustedes qué van a comer? O ya comieron, platíquenme para yo ver aquí, para que me hagan hambre. Pero yo, yo, frijolitos con mixiotes, mixiotes. ¿Qué son mixiotes, pati, paks, paks? Van de MS, mira, Abraham Sánchez, está ahí, te quedan. Ah, muchas gracias. Mira, Abraham Sánchez, te mando un abrazo, hermanito. Un gran ángel eres tú siempre. Dice Sol Duval, Duvala. Con chile serrano también están ricosita. No se han comido con chile serrano. Ande. Déjenme recomendarles algo. Y estos no son los frijoles de Sebastiana. Que tanto me gustan, digo. Les voy a recomendar unos, un platillo. Yo ya por aquí lo publicé. Bueno, lo dije, no lo publiqué. Pero escuchen bien, ¿eh? Esto me lo van a agradecer cuando lo hagan. Muchas gracias a quienes están compartiendo esta transmisión. Y a quienes etiquetan a grupos o a cantantes o a youtubers. Para que nos tiendan la mano con Moana y Doleo. Miren. Ahí les va. Me lo van a agradecer. Escuchen bien. Pongan frijoles a... A cocinar, o sea... A freír. Frijoles machucados, pues. Para que me entiendan. Nosotros le llamamos frijoles refritos. Si puede, compre una bolsita. Pero bolsita... Puede ser de la bolsa que venden de frijoles también. Que es de litro. Puede ser un... De litro, de las que venden en la tortillería. O puede ser... De las bolsas... Yo compro de las bolsas ya preparados. Perdón. Que vienen, este... En bolsa ya refritos. Pero no vienen bien refritos. No vienen bien machucados. Hay que machucarlos. Bien. Y ponles poquita manteca. Para que sepa rico. Si no tienes manteca, ponle aceite. Pero te voy a decir cómo sale el sabor riquísimo. Amiga o amigo que me estás escuchando. Me lo vas a agradecer. Te lo dice el chango. A mí nadie me lo dijo. Esto yo lo aprendí. Debido a... Déjenme dejar pasar aquí una camioneta. Que nadie la deja pasar. Yo la voy a dejar pasar. Y mira. Ahí va una camioneta que quiere pasar. Y yo voy a dejarla pasar. Entonces, este... Los pones a dorar. Los fríes, los machucas. Y le das todo el volumen a la estufa. Y voltealos. Voltea los frijoles. Y ya ves que quedan como doraditos de abajo. O sea, lo que queda prácticamente pegando al sartén. La parte de abajo de los frijoles. Y los estás volteando. Que queden así. Que se vayan poco a poco cocinando de abajo. Y luego... Mira, no dejan pasar a este de acá. Hay gente bien mal educada, eh. Mira, no dejan pasar acá a la señora. Bueno. Ya, por fin. Ahí va pasando la señora. Mira dónde está. Voltea la cámara, chingado. Ay, disculpe. Ya la regué. No dejan pasar acá a la señora. Ya la dejan pasar, por fin. Entonces... Los frijoles. Se los voy a mostrar un día, por favor. Para que... Para que agradezcan ese platillo. Además, sería un regalo de mi persona para ustedes. Y no es caro. Pues son frijolitos. Y los volteas así. Los dejas así, digamos. Este... Un minutito. Y lo volteas. Un minuto y lo volteas. Y se van como... Agarrando el sabor de lo cocinado. De lo doradito. Y luego... Este... Le echas agua. Fíjate, qué loco, ¿no? Dirías tú. Bueno, pues si ya se secaron. Ya los doré. ¿Por qué le voy a echar agua? Qué loco el chango. No. El doradito es para que agarre el sabor de... De lo cocinado. Para que me entiendas. Es como una tortilla... Que la pones a dorar así en el comal. Y sabe el doradito. Así rico. Así rico sabe el sabor de los frijoles. Y luego... Ya los doraste así como te dije. Así por ratitos. No los vas a dorar todos. Es nomás para que agarre el saborcito. Nada más. O sea, pedazos de los frijoles se van a dorar. Así poquito leve. No creas que mucho, ¿eh? Y le echas agua. Suficiente como para echarle... Que quede caldoso. Y le echas una sopa maruchán. Pero esa sopa maruchán... Agarras una bolsa. Agarras una bolsa de la basura. De las que tengas ahí para la basura. O de las que tienes para el mandado. Y la aplastas bien. Si es posible, písala. De todo modo no le va a pasar nada. Porque tiene la bolsa. Y se va a hacer boronitas. La sopa maruchán. Y se la vacías a lo caldoso de los frijoles. Dejas que hierva. Y lo dejas ahí hasta que se esponje la sopa. Que se va a llevar un promedio de 10 minutos. Y le echas el chilito que quieras. Si te gusta el picante, échale el chile verde picado. O échale de lo... Como lo hacía Sebastiana. Ande, raza. Con cucharas. Mira. Si quieres, hasta unas tortillitas. Unas tortillitas doraditas. Te las puedes comer. O simple y sencillamente así. Así como los ves. Está delicioso eso que les estoy platicando. De verdad, eh. Les va a encantar. Y me lo van a agradecer. Pero los frijoles así que se dueren pedacitos. Así los deja ahí que... Que se... Como que se pongan bien refritos. Que agarren el saborcito de lo... De lo que se duera un poquito ahí de la cacerola. Mucha agua. Y luego una sopa machucada. Y luego el chilito. Y ahí los dejas. Los dejas que hierva. Y ahí los dejas un rato ya apagado. Para que la sopa se esponje. Y no. Me engiervan con eso. Ahí para que sepan, eh. De veras, de veras. Lo preparan y luego me dicen. Este, saludos. A ver, voy a saludarlos ahorita, eh. Voy a saludarlos. Que al fin de aquí hay fila para ir por mis niñas. Refritos, Yadira González. Claro que sí. Refritos a mí. Me gusta la salsa roja. Pero no sé danzar. No sé danzar. No entendí esa palabra. No sé danzar. No sé por qué es esa palabra, va. Dice los mixiotes. Es pollo. O carne de puerco en salsa roja preparada. Y con rodajas. O ver. Preparada. Y con hojas de aguacate. Hojas de aguacate envueltos en papel aluminio. Ya sé quién me los preparó. Ay, qué güey. Mi hermana María Luisa me preparó eso. Ella vive en Toluca, pero. No sé si se acuerdan cuando me enfermé en la bicicula. La gente que me sigue. La gente que es seguidora fiel. Cuando fui a Tepic, Nayarit. A visitar a mi hermana, la reina de rancho. Traigo hambre, sí. Medina Viviana. Tengo hambre, amiga. La neta, sí. Tengo hambre. Entonces, este. Cuando fui a ver a mi hermana, la reina de rancho. Este, ahí estaba María Luisa. Y me hizo mixiotes. Ay, perdón. Sí, sí. No me acordaba. Perdón, amiga. Amigo. Verónica Zarate, saludo. Yo también te saludo. Dice, ya trae hambre, changuito. Medina Viviana, sí. Ya traigo hambre. Bendiciones también para ti, Pina. Marín. Saludos. ¿A quién más le mando saludos? A ver, a toda la raza. A toda la raza que nos sigue. Y que nos comenta. Aquí estoy mirando sus comentarios, ¿eh? Estoy mirando sus comentarios. Ya es hora de la comida. Marcos o Siris. ¿Ya comiste, carnal? Yo no he comido. Yo ahorita voy por mis niñas. Dice, yo pensé que eran refritos. Yo pensé que eran refritos. Los frijoles sí son refritos, ¿eh? Los frijoles sí son refritos. Ya es hora de la comida. Sí, este, ango. Dice, ango. ¿Y qué con los frijoles que tienen hueso? ¿Qué dicen? Son muy sabrosos. Que si gustas y puedes apoyar, gracias. No entendí. No entendí nada. No entendí nada. ¿Qué dijo? Hay fila, cara. Para ir para el colegio hay fila. Aquí debo de venir yo. Aquí se llama Paxa. ¿Qué creen? Yo tengo un material aquí. Que mi querido Toño. Uno que trabaja ahí. Este, me lo está guardando. Tengo miedo que se vaya a ir a salir Toño de aquí de la empresa. Y luego se pierda mi material. ¿Dónde voy a venir? ¿Saben qué es? Son, este, unas vigas de fierro que compré hace más de un año. Son las que usan como para alzar el techo. Cuando el techo está colgado, le ponen esas vigas, se las acomodan. Para alzar el techo cuando está bolsudo. Cuando hicieron un techo mal. Entonces aquí compré unas vigas y valen, hace un año, más de un año, hace como año y medio yo creo. Y valen un dineral porque el fierro está bien caro. Digo, de un año para acá subió mucho el fierro. Entonces, ¿sabes qué me dijeron? Me dijo mi querido Toño que me las puede cambiar por, por este, cemento y por varilla. Y yo lo pensé ahora con la casa de Moana y Don Leo. Dije, pues cambio ese mi fierro, lo cambio por, por este, varilla o por cemento. Porque necesitábamos, ¿verdad? Y me dijeron que sí me lo cambian, pero que van a pagarme el material, el fierro, a como yo se los pagué hace año y medio. O sea que el fierro, a mí cada fierro eso de 13 metros me costó 8,600, 8,300. Y ahorita ese fierro vale, me dicen que 14,000, casi, 14,000 pesos. Si yo lo compré en 8,600, 8,300 hace más de un año. Fíjate, y ahorita vale casi 14,000. Entonces, pues no me conviene que me lo cambien por material, porque me lo van a pagar a como yo lo pagué. Y ahorita ya el fierro está más caro. Entonces, mejor ahí que me guarden las vigas, pero voy a tener que buscar la forma de guardarlas. Igual por ahí algún día servirán en una obra para alzarle el techo a alguien. Digo, para algo van a servir. Entonces, no me conviene cambiarlas, más bien me conviene recogerlas. Saludos desde Monterrey, Carla Medina, muchas gracias. Este, Changuito, usted puros antojos, antoja todo lo que come. Ay, Sara, hace rato, ya era hace rato. Pues no quisiera antojarlos, pero pues, la verdad, tengo hambre. Tengo hambre. Un día, si Dios quiere, siempre hemos pensado con mi esposa, a armar una taquería, un tipo restaurantito, algo, pero, pues, fácil no es. Entonces, está cañón. Y, este, pues, un día a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y, este, ¿te imaginas que pudiéramos, este, sacarle el hambre a muchas personas? Fuera un éxito. Uh, me volvía, me volvería rico. Si así fuera, ojalá, Dios te oiga. Saludos desde Ignacio Ramírez a la familia Castruita. Le mando saludos. Isa, Fabi, 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 este, Changuito, unos fideos, no sé qué dice aquí. Aquí está un carro que quiere voltear. Este, sí, sí cabe aquí. Ahí pasa. Pásale. Entonces. Ahí vamos, ahí vamos. Mire, vamos llegando. Yarixa y Danae, por favor. Entonces, este, es que aquí andan, mire. ¿Eh? No. Yo un tiempo tuve un sonido ahí que lo traía con un, este, cable así. No, no, aquí es pro tecnología. Mire, trae micrófono inalámbrico. Desde acá agarras de la calle. Mira, voltear la cámara, no está la cámara. Ahí está el compa, mire. Mire, el compa trae, ahí trae micrófono, mira. Ahí trae micrófono el compa, mire. ¿Eh? Desde la calle agarra, para que vean pura tecnología. ¿Eh? Y ahí traen los niños, las maestras, a los carros. Entonces, pura tecnología. ¿Eh? Para que vean. Voy por mis niñas. Ah, de qué privilegio tan grande tengo yo que comer con... Venir por mis niñas y comer con ellas es un privilegio. De verdad. Siempre me tomo el tiempo para ello. A veces ando bien ocupado y... Y este, pero... Pero siempre. Y pues a huevos de venir por ellas, ¿ve? ¿Quién más va a venir? Está cañón, oiga. A veces, ¿sabe qué? A veces quisiera... Este, poder pagarle a una mujer taxista o algo, pero pues ya no puede uno confiar en nadie. Está... Está feo el mundo, oiga. Está cabrón la gente. Entonces... Como padres, pues no nos podemos confiar. Digo, si amamos a nuestros hijos, a veces... Este, uno quiere hacerlo porque ando ocupado, por eso y lo otro. Pero no. Entonces... Porque yo le he llegado a platicar con mi señora. O sea, de pagarle a una mujer taxista y que... Y que mínimo recoja a las niñas de la escuela. Allá están, mira. Allá están mis niñas. Mira, están esperando que el carro llegue allá a su destino. Allá está Yarixa y Danae. Están allá Yarixa y Danae. Yarixa y Danae están allá. Ahí están, mire. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Hola, niñas. Hola. Mira. Como son dos, hay dos maestras que las traen al carro. Nos dicen una mija. ¿Eh? Nos dicen mija. ¿Te dicen mija? Sí. Ah, eso sí está mal. ¿Cómo les van a decir mija a mija? Mija, mija. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo les fue? Mija. Hace más para... Va acá, poquito más para... Para que Yarixa para que Danae se haga así. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí. Oye, creo que hice un nuevo amigo. ¿Hiciste un nuevo amigo? No, ¿cómo no vas a saber si hiciste un nuevo amigo o no? ¿Por qué no estás tan segura? No. No, nada. Ah, no, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el amigo nuevo? Haciel. ¿Haciel? Ay, caray. Oye, ¿tú tienes puro hombre amigo o no? ¿O tienes amigas también? Yo tengo amigas. Amigas. ¿Tú tienes puro amigas? Yo tengo más en el que andar, ahí tengo más, en el que andar, ahí en el colegio, tengo más amigas que, ¿no es cierto? ¿A poco sé? ¿Cuál es? Nathalie, el amigas del kitbook, por eso ya sé. ¿Allí en el que andar? Sí, Yarisa, ¿tienes más a mí? ¿Lo que vas a ver? Oye, ustedes, ¿saben cuál era mi sueño, mi esperanza de que ustedes comieran juntas y no lo hacen? ¿Y por qué vamos a comer juntas? ¿Por qué son hermanas? ¿Cómo que? Pues sí, pero pues tenemos cada uno de nuestros amigos. ¿No? ¿Pero son hermanitas y se deben de comer juntas? Estamos todos ya en la casa y la escuela es como la segunda casa y pues tenemos que convivir con gente diferente, no siempre está con la hermanita. A ver, a debate entramos en este momento. Lo dijo Yarixa, platíqueme, ¿ustedes raza tengo o no tengo razón? Se vale opinar. Este, yo siempre decía, incluso cuando Danae no iba a la escuela, aquí, chéquenme por favor, ¿eh? Y aparte, ¿cómo vamos a tener amigos si siempre vamos a estar con la hermanita? ¿Cómo? No, no hablo de los amigos, amigos están debes de tener, pero hablo de que debes de comer. ¿Y cómo nos juntamos de los amigos? ¿Cómo? ¿Cómo nos juntamos con los amigos? A comer juntos los amigos y Yarixa y Danae también. Las personas de, por ejemplo, ahí está en cuarto, las personas de cuarto no piensan igual que en las de primera o secundaria. ¿No piensan igual? ¿En qué forma? No, pues... Porque si está la hermanita... Sí, se la pasan hablando de Pokémon, ¿no? Como si están las dos hermanitas. Y che huerca cabrón, ¿están oyendo a ustedes? Están oyendo a ustedes, está... Che huerca cabrón. Dice que no quiere, o sea, no quiere convivir ahí en la escuela a comer con gente de la edad de Danae. Pues no. Porque va a hablar de Pokémon. Tú también hablabas de Dora la Exploradora. Cuando estaba chiquita. Y eso es que nos importaba Dora la Exploradora. Dora la Exploradora. Ustedes, porque son familia, deben de comer. A ver, Raza, díganme en aquí. Igual y estoy mal. Y la familia come junta. A ver, comparto la transmisión para que más gente pueda opinar. Y nos digan, esto es debate. Esto es debate. No puede ser. Yo tenía la intención, dije yo. Mis niñas, cuando Danae iba a ir a la escuela, porque estaba chiquita, no iba a la escuela todavía. Ay, qué bonito sería. Y así lo pensaba yo, y un bonito yo, de que comieran juntas y... Mira, ¿quieres? Y ya, ¿no quieren comer juntas? Mira, ¿quieres? Que socializaremos y que tengamos amigos, ¿verdad? No. Pero, espérate, espérate, espérate. Entonces, pues dices, pues sí pueden tener amigos. Pero entonces, cuando hablamos con los amigos, si en el recreo podemos estar juntando con nosotros. Hablé, dije de comer. El comer te va a llevar media hora, yo creo, comer. Media hora es lo que dura el recreo. Si están las dos, y se juntan a la vez con sus amigos, uno le va a decir al otro que... Si ella... Que si sabe de Pokémon, el otro no va a saber. Si ella junta a sus amigos con mis amigos, pues Danae no me va a hacer con sus amigos. Y entonces, ¿de qué sirve? Es lo mismo que estar comiendo separados. Pues, no sé. A ver, raza, dígame aquí. Che, guarca cabrona. A ver, dígame aquí. Yo tenía, a ver, tres hermanos. Y nunca andábamos juntos en la escuela. O sea, es que, ¿cuándo está la casa? Yo ni debo vender leyendo sus mensajes, porque me están echando a perder a mis niñas. Yo que quiero que coman juntas, y ustedes aquí diciendo que está bien que no coman. Es que nada más dicen, sí, sí tienen que estar... Dicen que tengo razón, ¿eh? Dicen que... Hijo de lejos, de lejos miró el comentario, mira. Mira, es que, por ejemplo, uno creo que dijo que tú estabas bien. Pero, espérate, pues, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si estamos debatiendo aquí, pues, ¿por qué? Porque está bien que esté, nada más dicen que sí, pero ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a seguir, vamos a seguir. Debate, debate, por favor, coméntenme aquí. Yo sé que hay gente que no comenta quizás, pero el día de hoy coméntenme aquí porque... Changuito, tiene razón, tiene que tener su espacio. Su espacio lo tiene en la casa, ahí tiene su cuarto. Pero estamos juntos. Mira, todo el día estamos juntos en el mismo cuarto. ¿Y por qué la escuela también? Dice, salud, Changuito, desde Perú. Estamos en debate. Sigue participando. Dice, pues, manda... Dice, mándale dinero, Changuito, hace lo que pueda. Ah, pues, yo creo que, a ver, ¿quién por aquí dijo algo? Alguien, yo creo que alguien quiere que le ponga... Bloquea. Bloqueada. Bloqueada. A ver, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. ¡Chango! Ya te estás pasando con la casa de don Leo. Está esperando que se muere, señor. Y tú, feliz, comiendo. No te pases. Pues sí, tampoco. Termina la casa. Ese güey lo voy a bloquear por hablar al güey. Pero es gente que habla de perfiles falsos. Gente, no más. Este... Vamos a bloquear, güey, porque no saben ni lo que habla. La casa la estoy realizando yo con lo que puedo. La gente prácticamente ya no ayuda. Así que yo estoy haciendo lo que puedo y ahí la llevo. Ahí la llevo. Pero tampoco la puedo acabar cuando tú quieras, ¿verdad? Es pincha gente que luego no manda ni ayuda, pero sí dicen eso, ¿eh? Ahí lo dejamos un ratillo, ¿eh? Ahí lo dejamos un ratillo. Entonces, estamos en debate. Estamos en debate. Estamos en debate. Estamos en debate. A ver, vamos a... A ver, sí, es que se sale, pero sale muy rápido. Ah, eso es lo del... Dícese que sí. Ah, bueno. Ahí está peleando. Este... Sí, pero es gente... Perfiles falsos los güeyes. Deberían ser bien unidas. ¿Pero por qué? Deberían ser bien unidas. Payasito, me estás cayendo. Me estás cayendo. Me empieza a caer bien, payasito. Pero, ¿por qué teníamos que ser unidas si todo el día estábamos unidos en la casa? Pues, sí. Seguir. Seguir. Ahorita voy a contar los votos. A ver, vayan diciéndome, raza, ¿eh? Vayan diciéndome, por favor. Este... Muchas gracias a la gente que comparte nuestro video. A la gente que... Este... Nos comenta. Muchas gracias. Y, pues, hagamos los videos fuertes del chango. Porque de esa manera me ayudas para ir dándole fuerte, duro y macizo. A como vamos con la casita de Don Loi de Mana. Que prácticamente ya la llevamos. Ya le llevamos más para allá que para acá. Entonces, sí es muy importante que nos tienda la mano. Para... Para yo con el recurso que genero, pues, poderlo realizar más rápido. Las personas que hablan a lo güey como esas personitas, pues, las bloqueamos, ¿verdad? Ahorita te voy a no la bloquear ahorita. Hay que darle ahí un rato para que viva feliz un rato. Entonces, este... Pues, con gente que me ayuda, ¿verdad? Entonces, ahorita con lo que yo voy pudiendo, lo vamos realizando. Este... Paro, le sigo y ahí voy. ¿Crees que es eso de la noche o de la mañana? No, voy a hacer una casa tacañón. A ver. A ver, raza. Ya no me hagan encabronar. Este... A ver. ¿Qué dice? Brincos. Brincos. No te cuesta. No te cuesta. No, 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 te están contestando yo con el otro güey, ¿verdad? Es que ahí dice. A ver, a ver, a ver. El Luis, el Luis, aquí abajo. Aquí está, es que no se vea ver. Aquí no está. Es ok. Ah. Lo que no querías tocar más el comentario. Ya déjalo ahí. eso es cierto eso es cierto Ana Esther tienes tú mucha razón saludos amiga, estamos en los mensajes es que no los lees ya se pasaron, a ver, vamos a ver compartido Chango desde Amarillo, Texas muchas gracias ay, déjame conectar el wifi déjame desconectar el wifi de aquí porque se está interfiriendo la señal de la casa déjame, no se desconecten porque estamos en debate ahorita estamos en debate, perece, no se a ver déjame quitar el wifi, ¿cómo le quité el wifi de aquí? ya le quité el wifi, muy bien dice dice el Paul Mezcal en la escuela es importante que las nenas estén juntas por seguridad que se cuiden una a la otra para eso están los maestros ahí están vigilando todos hasta hay maestros que se sientan ahí cerquita de los niños todos los maestros están juntos de los niños por favor cuidarnos y aparte ¿quién va a entrar en la escuela? si no, si la parte siempre está cerrada con candado ¿o dónde se van a meter? y están y hay un parque de seguridad bueno hay una contestación pero déjame decirle a Paul Mezcal que me caes muy bien hermano ¿qué te tomas? es que dijiste algo de Luis pero es que yo no... no, pero estamos ahorita en debate por eso, pues eso dice Lucy Ontiveros tiene razón Yarixa ella ya está más grande y trae otras ideas de X el bien es por el bien por el bien de Vaquerito ¿por qué? porque estar en la escuela con su hermana a ver, ¿por qué? que no lees bien porque cuando Yarixa cambie de escuela Vaquerito va a sufrir más por no estar en la escuela tenemos que estar separados es como si una hija siempre estuviera con su mamá y no va a saber estar con ella primeramente Dios siempre van a estar juntas por eso, pero digamos pueblo si yo siempre siempre estoy con Danae y entonces en algún momento que pasa algo digamos que pasa algo siempre va a estar se va a poner a llorar no va a saber cómo reaccionar porque siempre estaba acostumbrada a estar conmigo pues no sé yo sigo pensando que deben de comer juntas pero no me responde estás en lo cierto está en lo cierto la jovencita dice María Puebla ay María Puebla es que no me está me empezabas a caer bien oye nomás no me siguen la corriente y me empezabas a caer bien este Chanquito ya tiene el lavadero a una personita si una persona nos da un lavadero voy a contactarla una personita compartido Chango desde Amarillo, Texas bueno es la presenta de Cerato a ver vayan comentándome aquí a ver este yo pienso que deben de comer juntas en el colegio mis niñas pero es que no no sé no sé pues yo sigo pensando ahora mismo así no me dice pues así como usted está bien a ver Leticia Martínez de Castillo nunca sabes hija porque el diablo es muy diablo necesitan mucha seguridad bueno mientras se pueda estar juntas hay que aprovechar el tiempo Leticia Martínez de Castillo dime dónde te mando un mezcal y seguimos con la misma bueno no se crean digan digan lo que ustedes piensan tampoco me vayan a seguir la corriente porque tampoco yo no quiero que me sigan la corriente digo es debate es debate sí o sea digan díganme si tengo díganme si tengo no tengo razón ya si no la tengo los bloqueo pero nada más los bloqueo ya a ver Yesenia Gandarilla Dios te bendiga a ti a toda tu familia chinguito muchas gracias gracias hermosa te agradezco a ver bueno pero no me dejas responder a este comentario a ver qué que pues que dice que aprovechemos el tiempo juntos pues lo aprovechamos en la casa aquí estamos todos los días juntos en el mismo cuarto haciendo lo mismo capiche capiche no le sigan la corriente dígame la neta a ver raza la gente que está en debate este es un buen debate porque sí me salieron con eso de que yo siempre era mi intención siempre desde que antes de que vaquerito fuera a la escuela este comieran juntas no 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 saludos a los mis saludos a ver quién nos caja mira que la canción bravo hermosas no sé qué entendí a ver sus amigas son diferentes de edad de cada una es como si tú juntaras a uno de 21 con uno de 8 me manches pues no es que son hermanos si sabías de las noticias uno va a estar platicando no pues que me el trabajo que me pidieron esto y yo te voy a estar mira hay que los dibujitos animados mira yo digo que está hablando hablando de monitos mira a ver tu monito el de la bolsa no el monito es un pato mira como la traía sucia mira mira como trae te va a dar una chinga tu mamá mira la trae yo trae la hay que la mano a ver anester solo reina es una grosería a ver este que sigue ustedes díganme que es lo que sigue no sé ustedes pueden este ponerme aquí ustedes díganme yo lo voy leyendo a ver así mismo chango búsquele busque usted a su hija como dice busque usted a su hija está la cosa muy no entiendo a ver muy difícil con los niños que ah bueno es que yo hace otras platicaba que a veces cuando yo no hubiera ocupado quisiera mandar un quisiera buscar un taxi mujer para que vaya por ustedes pero pues está cañón no puede copiar en eso si tiene razón amiga no puedes en eso si tiene razón vamos a continuar dice estuvieron juntos en la escuela a ver a ver a ver a ver donde está changuito mis hijos fueron de la edad de vaquerito y arixa y siempre estuvieron juntos en la escuela pero cuando el mayor se tuvo que ir a la preparatoria el más chico sufrió mucho y su carácter cambió bastante tuvimos muchos problemas que él cambiara un poco pues son problemas de separación porque pues el niño se acostumbró a estar con su hermano y pues ya no va a saber cómo reaccionar a las cosas distintas tú no opines amiga mía Gladys Fonseca porque me caes muy bien ay 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 a ver a ver changuito usted tiene razón gracias Mari López y por qué pues porque no quiere que la bloquee no no se crean no lo voy a bloquear por eso a ver changuito yo acá en estados unidos estación mis niños van juntos a la escuela y no comen juntos porque es diferente el horario ya la andaba defendiendo yo y el horario el horario sí pero ellas tienen igual el horario sí entonces no es cierto no es cierto mira otra cosa mira a ver ella tiene pero te deja a tu hermana que hable ella no habla sí pero pues me interrumpe cuando voy a hablar yo a ver adelante yo a ella a ver Danae qué pasó Danae por qué no comen juntos me puedes decir eso porque ella tiene diferente hora de recreo nada más y comen en el recreo en el recreo cuando comen no o sí pues sí mira es que yo salgo a las 10 al recreo ya sale a las 10.30 porque el recreo dura 30 minutos sí en lo que nosotros tenemos en educación física ellos están en el recreo sí y pues por eso no se puede tampoco porque tenemos diferentes horarios tienen diferente horario ay caray dice sí anden separadas pero pendiente una a la otra sí pues ni que no nos viéramos todo el día exacto a ver vamos a ver aquí seguimos en el debate tenemos debate a la gente que está viéndonos ja ja ya no opinaré porque me bloquean me dice Gladys cada una debe aprender valerse por sí misma yo estoy con la comida no estoy con eso ¿qué? ¿qué comida? Danae me encanta ver tu carita y Yarixa es muy lista aunque no anden juntas ella está al pendiente de su hermana eso espero ya hace rato por ejemplo cuando estábamos allá en el TikTok pues ahí teníamos el mismo horario ajá y entonces siempre nos dábamos vueltas así en el colegio y le decían mis amigos vamos a darnos la vuelta a ver a dónde está Danae y pues ahí la veía a ver ¿qué dice ese comentario que está saliendo allá en la pantalla? es que Yarixa no le conviene que su hermanita le descubra de quien le gusta ¿ya viste? ¿viste? cabrón la huercas a ver este vamos a ver vamos a ver tenemos más por aquí la gente está participando muchas gracias dice yo tenía tres hermanitos ay caray ya se me murieron dos y nomás me queda uno perdón me acerqué la canción nomás me queda una la más chiquita yo le gano con nueve años y siempre andamos juntas a mí me gusta su compañía anda Chayito Castañeda saludos Chayito ¿oyeron? ¿oyeron? no hay que es que yo también así lo pienso como Chayito pero bueno respeto la opinión de cada quien pero es que no nos dices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay que valorarse cada segundo? ¿por qué? no sabemos si mañana amanezcamos o amanezca tu hermana o no sabemos entonces ese es mi pensar pero bueno pues sí pero por eso te digo que estamos todo el día en la casa siempre estamos juntos haciendo todo todo en la casa estamos ahí juntos estamos en la habitación en el mismo cuarto las dos al lado ahí pegadas estamos siempre jugando en los juegos ahí juntas estamos siempre comiendo juntas siempre hacemos todo juntas menos en la escuela y luego ¿saben qué hacen a veces? y mi señora la regaña juntan las camitas son camitas individual y las juntan para dormirse juntas pero luego como parece que alguna de ellas tienen lombrices pues se recorre de cama y queda en la mitad y en peligro se nos sogen ¿verdad? por eso de chiquita las regañamos porque se pueden ir a mí ya no me gusta eso ¿cómo? ya no le gusta convivir conmigo no me gusta a mí eso de juntar de juntar las camas y siempre que las quiero juntarse en hoja ¿quién? ¿la de nadie? ¿sí? ¿por qué mi amor? pues que no me gusta ya no le gusta a nadie juntar las camas es que juntaban las camas dice Victoria Esparza Changuito tus hijas son un amor pero su hija ya está más grande ellas son unas hijas muy educadas dale su espacio según sus edades qué inteligente es lo que te digo si juntaras a uno mayor con uno menor pues uno María Eugenia dice Yarix hasta se puso colorada así estaba así estaba dice comen juntas en la casa en familia güero quiñones sí eso sí este sí ya le debe gustar un niño dice Debbie H. Morales no yo sí deben de comer juntas siempre no te enojes Yarix hermosa dice Leticia Martínez ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? los que están de mi lado ponen razones y eso que está bien y ponen razones pero los otros nada más dicen sí deben de comer juntas pues no pues explíquense este es un debate el debate lo cerramos de esta manera le decimos a ustedes que ganamos nosotras juicio juicio